Yo me llamo Amador Swing, represento a la empresa La Colina, Industrias de Minerales, La Colina, Indú Colina, compañía limitada. El problema que teníamos es el ambiente. Un ambiente pesado, los mejores colaboradores se anunciaban. Definitivamente no estaba yo claro, confundido. Me llenaba de personal cada vez los resultados, se mantenían y el personal crecía. Y los problemas también crecían. Entonces me sentía desmotivado, bastante desmotivado incluso con problemas ya de salud emocional. Bueno, siempre me llegan correos, mails y generalmente yo no abro. Pero en uno de esos estaba justo el asunto y decía... Y ahora por el asunto rápidamente hago un vistazo general. Pero decía ahí, dice, tus colaboradores se están produciendo, ¿cómo sabes si te das resultados o no te das resultados? Eso me pareció y di un clip y abrí. Y cada vez que iba leyendo iba, me iba interesando más, más. Y ahí decía, dice, ¿sabes si el personal tuyo es productor? ¿Sabes si es asesor eficiente, asesor ineficiente, sabes si te causa problemas, sabes qué cantidad de personal te está empujando a la empresa, tienes problemas. Y además, prácticamente me dieron todo en lo... Yo cogí ese mail, lo reenvié a mi hijo Walter, que le está hecho cargo de las tecnologías informáticas. Le reenvié a mi hija Mayra, que ella está hecho cargo de lo que se refiere a importaciones de materias primas. Le reenvié a mi hija Karina, que está hecho cargo de desarrollo de productos. ¿Cuál era mi visión? Que se vaya a este curso, porque era bastante largo, de una semana. Y efectivamente, chicos, váyanse, vamos a invertir ahí algún dinero, váyanse, me parece interesante. Me suena diferente. Y es cuando se vinieron a Caquito, desde Cuenca. Llegaron totalmente motivados, transformados. Papi, aquí estamos haciendo todo mal. Definitivamente, dice, nosotros tenemos que formar un equipo. Y bueno, encantado, vamos al cambio, chicos. Me invitaron a Caquito. ¿Por qué me invito a Caquito? Porque yo les dije, bueno, ya estoy cansado de mucha información, de muchas consultorías. Cada vez más se engrandece la biblioteca, de escritos. Y bueno, me manifestaron de que era totalmente práctico, diferente y que eso era aplicable. Para todo el, para cualquier persona. Y yo no había seguido el curso de talento humano. Pero por lo que mis hijos me contaron, entonces yo decía aceptar a Francisco, venir a Caquito. Pero yo le pedí una condición a Francisco. A ver a Francisco. Y yo me voy a Caquito con una sola condición. A mí me entrega esos productos que ustedes dicen, porque era para una consultoría. Ellos me querían dar una consultoría en manejo de recursos humanos y sobre todo en establecer una administración por indicadores de gestión. Lo cual me fascina a mí, pero desde el punto de vista financiero. Entonces, justamente cuando me dijeron indicadores de gestión, les dije, yo ya tengo. Entonces, debe ser otra más. Les dije, no sé, te lo podríamos ver. Entonces ya digo, bueno, vámonos a Caquito. Denme qué empresa están. Es con este trabajo ya, en donde ustedes prácticamente instalaron o están dando asesoría, o dieron esa asesoría. Y donde están ya disfrutando de estos productos de administración por indicadores de gestión. Efectivamente. Vamos del avión, llegamos en Caquito, nos retiraron. Me fui a los tres clientes que tenían programado, porque no se iba a avanzar más. Nos fuimos a los tres clientes. Y ya cuando vi los resultados y cómo estaban ellos manejando sus estadísticas, dije, wow, me gustó. En este momento que estamos ya con la implementación de los... Ya venimos desde el mes de junio y estamos ya en noviembre. Ya falta poco prácticamente. Lo que estoy viendo es de que yo abrí los ojos. Efectivamente, me acuerdo de lo que Martín Merchan, quien me puso email, y me dijo, estás como persona deficiente, productivo, ineficiente, problemático. En este momento, como no se ha terminado todas las estadísticas, ya voy viendo resultados. Lo primero que estoy viendo, lo primero que abrí los ojos es, ¿quién son las personas que nos están empujando a la empresa? ¿Quiénes son las personas que están parando a la empresa? ¿Quiénes son las personas que están con sus estadísticas bajas? Y ya se empieza a ver. Y a las tres semanas que vamos, voy viendo, y algunas personas ya van renunciando. Efectivamente, en los primeros cambios tenía un operador de planta, que el personal huía de él, de este colgó, pero cuando yo llegaba, era un hombre sonriente, alegre, venga, ingeniero, pase, venga, hacia la producción, venga. Pero cuando no le veían, se iba montando encima de las piedras, y manejaba como sea el equipo, y le tenía miedo. Efectivamente, era una persona problemática, ha sido problemática porque nadie nos dábamos cuenta, y el que menos lo saltó rindiendo, él solito se fue. Después vino otra persona, un supervisor, que también estaba, lo disfrazaba bonito, atento, supuestamente que asesoraba, recomendaba, contaba los problemas, pero en productos no daba nada. También se fue. Otra persona de logística, que tampoco, no ha estado funcionando, pero aparentemente yo le veía muy bien, también se fue por sus estadísticas bajas, la gente está ahí en Sezola. Tengo un propósito, que en algún momento voy a formar un equipo, y como aquí mismo nos han capacitado, yo también comparo, como aquí nos han comparado, un equipo de fútbol. Entonces, por lo menos tengo claro, que tengo que ver un delantero, tengo que ver delanteros, mediocampistas, defensas, armadores, goleadores. Eso tengo claro como propósito, y ya lo estamos implementando, estamos haciéndonos, lentamente estamos trabajando. Tengo por lo menos, tengo un propósito, conseguir un equipo. ¿Qué recomendaría? Bueno, en primer lugar, que cuesta, pero vale la pena invertir. Yo he estado un poco, con otros cursos, que dije las ideas, pero que no han sido posibles materializar. Yo, en uno de los de la verdad, recomiendo a los empresarios, venir a estos cursos, de desarrollo de personal, y van a ver un cambio, en su propia mentalidad. En segundo lugar, contraten, tomen esos servicios, de la asesoría, por indemnización, por indicadores de gestión. Sencilla. No terminamos hoy la asesoría, estamos implementando, y ya se ven cambios. Sí, sobre todo, a emprendedores, no cometan los errores, que yo he cometido. Si bien uno se ha sabido hacer, se ha sabido, producir, hacer productos, y poner al servicio, de la sociedad. Pero no niego, que uno tiene debilidades, en lo que se refiere, a la conformación del equipo. Y realmente, si somos emprendedores, no podemos ser también, buenos, administradores, de talento humano. Entonces, mi recomendación, para los emprendedores, y para los empresarios actuales, revisen, lo que es, la parte de quien maneja, los recursos humanos, si no lo tienen, formen, o contraten. Y qué mejor, si lo hacen, a través de esta empresa, que maneja sus franquicias, y lo hace, lo hace muy bien. Y yo al menos estoy contento, pero ya vamos haciendo cambios, ya vamos viendo, quién está trabajando, y quién no. Entonces, yo les recomiendo, inscríbanse en sus cursos, y déjense también ayudar, en lo que es consultoría. Les va a ir muy bien.